En esta oportunidad está con nosotros Manusel Velázquez Castro, ensayista, profesor universitario, crítico literario y un investigador diligente y muy enterado. Esta admisibilidad del cuerpo travestido rige también para la tolerancia concerniente al homosexual y en relación con el poder religioso. El catecismo de la Iglesia Católica, que contiene la doctrina oficial de la Iglesia, dice que la homosexualidad no es admisible en ningún caso, así tajantemente. Sin embargo, los homosexuales rinden culto a la Virgen de la Puerta, en el Departamento de la Libertad, en Otusco. Y este culto se ha extendido a otras partes y ahora la Virgen de la Puerta también llegó a Lima y aquí también los homosexuales le rinden culto y las autoridades eclesiásticas admiten, digamos, como fieles a los homosexuales. Yo diría que no es un proceso lineal. La cita se refería a las fiestas barrocas coloniales, donde la idea de farsa, la idea de teatro, de espectáculo público, está en el corazón de la escenificación, digamos, de la ceremonia. Y ahí estos personajes travestidos formaban parte, digamos, de una simbología que permitía una cierta cohesión entre el virrey y el último esclavo. Todos, de alguna manera, se sentían representados en la fiesta y la fiesta alegorizaba la cohesión social de este grupo, ¿no? Sin embargo, en el orden civilizatorio republicano, digamos, empieza a haber un mayor, desde los ideales de la Ilustración, un mayor afán de controlar el cuerpo que se considera, escapa a los márgenes de lo normal, entre comillas, ¿no? Y entonces hay mucha reflexión sobre este cuerpo homosexual, también el cuerpo transvestido, y se intenta regularlo, se intenta censurarlo. Y luego, hoy, ya en el siglo XX y siglo XXI, lo que hemos notado más bien es un avance de este cuerpo que no se deja modelar y que se hace presente y que se afilia, digamos, a estas tradiciones populares o a otras, y se ha convertido ya en un sujeto político, ¿no? Y sí me parece interesante la correlación entre homosexualidad y negritud, por decirlo así, porque hay políticas sexuales de la esclavitud que podrían explicar un poco esto. La población esclava negra, masculina, que llega a Lima, y en muchos otros lugares ocurre lo mismo, tiene muy pocas posibilidades de actuación sexual con sus pares, porque hay menos mujeres, porque las mujeres no quieren estar con los esclavos negros. Y entonces creo que es obvio que se produzcan prácticas sexuales entre ellos fuera de lo convencional, ¿no? Ni siquiera en la época de Madrid se hablaba de racismo, ¿no? Él habla, por ejemplo, de la cuestión indígena, del problema del indio, ¿no? Pero además, si vamos con este criterio, pues tendría que haber sido racistas todos, ¿no es cierto? Es decir, pero todos. Habría que distinguir, en un distinto que nos enseñó Ortega y Gasset, ¿no? Que es las ideas y las creencias, ¿no? La creencia de que hay razas inferiores y otras superiores, esa es una creencia, esa no es una idea, ¿no? Y la gente, el 95% de la humanidad, organiza sus vidas sobre la base de creencias. La propia constitución histórica de la ciudad con estos tres grupos, ¿no? La población indígena, preexistente, la población esclava que fue llegando, digamos, a lo largo de los años y que constituyó rápidamente una primera mayoría y la población española y luego todas las mezclas, los criollos. O sea, también es cierto que es muy contradictorio el mundo de los discursos porque las prácticas sociales nos revelan un intenso y profuso mestizaje. O sea, era un racismo que no impedía los encuentros sexuales entre personas de distintas comunidades, por lo menos en niveles bastante avanzados, por la manera como va evolucionando la composición étnica de Lima, ¿no? Y eso ha generado que nuestra ciudad, y seguramente otras también, pero en el caso nuestro, es muy particular esa lectura sociorracial que se hace del otro, ¿no? Es como que uno rápidamente escanea quién es el otro y a partir de ahí asume una actitud y una mirada y un trato diferente, ¿no? Y lo moderno es muy precario, yo también estoy de acuerdo en eso en el sentido de que ir, que digamos se valore a las personas por lo cultural o por una igualdad formal es algo que constantemente estalla en el país, ¿no? Incluso hoy, aquí y ahora, ¿no? En este mundo supuestamente secular y moderno, ¿no? Con ustedes será hasta el programa siguiente. Centro de 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 Centro ¡Gracias!